Bondita dice que no puedes borrar este nombre. Ahora ella llora, y Aniru se preocupa por ella. Ella duerme, él la cuida y le aplica la leche. Ella se despierta y dice que no podemos ver el dolor del otro como afecto, eso hace la relación de marido y mujer. Sabía que vendrías y te preocuparías por mí. Dice que nunca te perdonaré por hacerte daño. Ella dice que yo también estoy herida, que estoy enojada porque estás presentando una ley para romper nuestro matrimonio. No hagas esto. Haré lo que dices, me convertiré en tu marioneta. Dice que no vuelvas a decir esto, no naciste para ser esclavo de alguien, sino para volar libre por el cielo. Te expliqué por qué hice esto. Ella dice que tengo que mantener mi autoestima, pero una mujer casada recibe respeto. Te pregunto, ¿quién te está enseñando esto? Dime, quiero hacerte abogado, que te conviertas en una inspiración para los demás, quiero que tengas una identidad diferente. Ella pregunta si nuestros nombres no están conectados, soy tu esposa, si el esposo es el alma, entonces la esposa es el alma. Me convertiré en abogado como quieras, retiraré la solicitud por romper nuestro matrimonio. Él dice que no, el matrimonio infantil es una costumbre, todos estos problemas terminarán si se acepta la solicitud. Él se va, ella dice que debo hacer algo para arreglar las cosas. Es por la mañana. Bondita. Bondita escucha a la tía de Manourma pidiéndole que guarde el ayuno para su buena vida matrimonial. Ella dice que el ayuno es difícil, que tiene que llevar el cala al templo de Sigi, que tiene que ayunar ese día. Manourma dice que está bien. Kaki dice que quien mantenga este ayuno obtendrá el amor de su marido. Bondita sonríe. El director se queja con Anidu sobre Bondita. Él dice que antes era estudiosa, pero ahora perdió la concentración. Bondita piensa en ayunar. Aniru dice que no dejaré que fracase, está pensando en el dar de su esposa, está perdiendo atención. Terminaré con la razón de esto. Obtuve educación en su vida a través de dificultades, no puedo dejar que esto termine. El director dice buena suerte. Bondita mantiene el ayuno, camino descalza para hacer los rituales. Ella reza, Aniru llega a casa y la busca. Trilan dice que no la vi, ella vendrá. ¿Por qué estás preocupado? Él esconde el plato de comida debajo de la cama. Aniru dice que son las cuatro de la tarde y Bondita no había comido ni leche. Le pregunta a Trilan si Bondita le contó algo. Él dice que no permitiré que ocurran matrimonios infantiles. Si algo le sucede a Bondita, entonces tu pensamiento sería responsable de esto. Bondita ve una serpiente, ella se sorprende. El episodio comienza con Bondita pidiéndole a la serpiente que la deje ir. Aniru discute con Trilan sobre Bondita. Él dice que ella ni siquiera tomó la comida. Trilan dice que no le pasará nada. Dari y Kiló le cuentan a Bondita sobre el templo. Aniru se apresura, Bondita cruza obstáculos y camina descalza para llegar al templo. Ella piensa en mantenerse fuerte. Finalmente, llega al templo. Aniru llega allí y grita que detengan a Bondita. Bondita cree que no daré un paso atrás en mi deber. Ella realiza la puja, Aniru corre hacia ella. Bondita se marea y cae, ella le grita. Él grita, Bondita, y corre tras ella. Ella cuelga hasta el acantilado. Él no la ve y grita su nombre. Ella le pide que la salve. Manorma llega allí y salva a Bondita, tomándola de la mano y tirando de ella hacia arriba. Aniru llega allí y los ve. Grita, Bondita, y le pregunta si está bien. ¿Estás bien? Di algo. Él se preocupa por ella y agradece a Manorma por salvarla. Dice que no tengo palabras para agradecerles. Manorma dice que es tu buena suerte que vine aquí y la vi caer, pero debes tener cuidado con ella, ella está muy apegada a ti.